Los titulares son presentados por tarjeta Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente en tres rubros de tu elección. Colegio Médico vuelve a la carga con la crisis de medicamentos en los hospitales, entre ellos el tórax, y el ministro Mateu dice que no es cierto. El ministro de Salud le pide la renuncia a la directora del tórax, Nora Maradiaga, y le dice que si no se va, él la va a destituir porque ya cerró su ciclo. Presidenta Castro se reúne con secretario general Antonio Guterres para hablar de asuntos globales y el apoyo de la ONU en la lucha contra la corrupción e impunidad. Decisión de no habitar Ciudad Mateo para afectados de la Guillén obedece a serios riesgos de contaminación de la represa a los laureles, explica el alcalde Aldana. Crecida del río Ulúa mantiene en zozobra a los pobladores de la zona norte que han empezado a evacuar sus viviendas por desbordamientos. El tribunal otorga pena de más de 17 años a la exprimera dama Rosalena Bonilla de Lobo por corrupción más pago de millonaria multa. Dos informes sobre la economía, desnuda brecha de desigualdad donde cinco de cada diez hondureños no pueden costear su canasta básica desde hace una década. El pleito por control de territorio mantiene en zozobra y enfrentamiento a varias aldeas del porvenir Francisco Morazán. Piden a la OEA frenar la elección de Bukele, acusan de fraude a Trump y varios de sus hijos, mientras Washington responde a amenaza nuclear lanzada por Rusia. Los titulares fueron presentados por Tarjeta Atlántida Cash. Tu elección inteligente para ahorrar. Solícitala ya al 2280-1010. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 21 de septiembre. Atentos porque en el transcurso de esta emisión noticiosa informaremos sobre el caudal de los ríos Ulua, Chamelecón, en el norte de la República, que se ha incrementado en los últimos días. Hoy se han hecho evacuaciones en los municipios aledaños a ambos ríos. Así que atentos a las noticias que nuestro equipo periodístico de Televisentro San Pedro Sula nos ofrecerá en el transcurso de esta emisión noticiosa. La noticia del día es presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. Un tribunal de sentencia decidió este miércoles una pena de más de 14 años de cárcel a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. En tanto, dio más de siete años a su ex secretario privado, Saúl Escobar. Ambos condenados por delitos de corrupción en el llamado caso Cajachica de la dama luego de repetir el juicio. La ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila conoce ya la pena concreta impuesta por un tribunal de sentencia designado por apropiación indebida y fraude continuado agravado común este último delito para su ex asistente privado, Saúl Fernando Escobar Puerto. Por el delito de fraude a siete años, diez meses y quince días, más el pago de una multa por el doble de lo defraudado que se ha impuesto en 13 millones 812 mil 848 lempiras y la inhabilitación por el doble de tiempo que dure la pena. Y por el delito de apropiación indebida a la ex primera dama se le han impuesto seis años, dos meses y 20 días de prisión que deberá cumplir de forma sucesiva al primer delito. En el caso del señor Saúl Escobar, ex secretario de la primera dama, se le impuso una pena concreta de siete años, diez meses y 15 días de prisión. La defensa de la señora Bonilla Ávila espera revertir el fallo vía recurso de casación. Hay un principio que es el novice in idem que dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, aunque se aleguen calificaciones diferentes, por lo tanto tiene motivos de casación que se pueden plantear perfectamente. Desde su perspectiva, el CODE respeta el fallo, pide que el Instituto Nacional Penitenciario provea seguridad y condiciones adecuadas para que la señora Bonilla Ávila no detenga el tratamiento indicado por sus médicos. Se habían dictado la primera sentencia, la cual fue anulada, y ahora esperar el tiempo respectivo para que ella pueda recobrar su libertad condicional. El tribunal detalla que los delitos por los que se condena a la señora Bonilla Ávila se cometieron en concurso real, sumando siete años, diez meses y quince días por fraude continuado agravado, a los seis años, dos meses y veinte días por apropiación indebida. La noticia del día fue presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. Doctor, en TN5 en línea la lectura de sentencia en la cual se le otorgan más de 14 años de prisión a la ex primera dama, Roselena Bonilla de Lobo, ha sido furor en las redes sociales, entre quienes reclaman el descuento de la justicia en la pena y los que festejan el veredicto, entre ellos el CNA al indicar que hizo, que se hizo justicia a la niñez descalza de Honduras. TN5 en línea es presentado por Banpaís, porque solo unidos construiremos un país para todos. Banpaís, 30 años siempre de tu lado. El veredicto inmediatamente causó revuelo en las redes sociales. El primer en pronunciarse fue el Consejo Nacional Anticorrupción que escribió, gracias a la investigación financiera realizada por el CNA, se hace justicia con la niñez hondureña y en una imagen la describen como la mujer que dejó descalza a la niñez. En 2019, Roselena de Lobo había sido condenada a 58 años de prisión. Sin embargo, al repetir el juicio, esta se redujo a 14 y los usuarios no tardaron en expresar su inconformidad con el Poder Judicial. Y le dicen que están en descuento de condenas y aseguran que si la defensa pide un nuevo juicio, seguro la dejan en libertad. Y este otro dice que la pena es muy poquita y vaticina que no tarda en salir de la cárcel con dinero. Mientras que otras internautas festejan el veredicto escribiendo que todo lo que se hace se paga y aunque otros le llaman karma, ella le llama justicia. La ex primera dama, Roselena Bonilla de Lobo, deberá cumplir su condena en la penitenciaría femenina de adaptación social en Támara, Francisco Morazán, y podrá pedir libertad condicional dentro de tres años. Las autoridades policiales informaron este día que los enfrentamientos que se han suscitado en varias aldeas del municipio del Porvenir en Francisco Morazán obedece a un pleito por control de territorio que promueve un ex privado de libertad identificado como el burri, a tal grado que ha llevado a las autoridades a reforzar con operativos de control la seguridad en esa zona. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, confirmó que el incremento de la inseguridad en varias aldeas del municipio del Porvenir, Francisco Morazán, se debe a una pelea por el control de territorio en la venta de drogas, que coordina un ex privado de libertad. Hoy hubo un enfrentamiento entre uniformados y miembros de una banda delictiva local que está siendo dirigida por un delincuente, el burri. Este individuo, conocido con ese seudónimo, salió libre de un centro penal donde estaba privado de libertad por tráfico de drogas y por portación de armas ilegales. Ahora, él regresa al pueblo y le vende la idea a toda la comunidad que él está sacando, a los pandilleros que está sacando, a los antisociales. Pero la verdad es que él se dedica también a lo mismo, a la venta de drogas, y él quiere recuperar ese espacio que tenía. El funcionario policial explicó que hay una persona capturada que responde al nombre del exer Andrés Arrasola Cruz, originario del Escanito, el Porvenir, el cual participó en un enfrentamiento en la aldea del Pedernal, con agentes uniformados que brindan seguridad en el municipio resultando herido. A consecuencia del enfrentamiento se dio captura a un individuo que tiene un rozón de bala y va a ser puesto a disposición del Ministerio Público. Se presume que este detenido disparó con un R-15 a funcionarios uniformados que andan tratando de mantener el orden en el lugar. El alcalde del Porvenir desconoce la versión de la Secretaría de Seguridad, sin embargo atribuye el incremento de la violencia al funcionamiento del centro penitenciario instalado en la periferia del Porvenir. De que esto ya se estaba viendo venir, solo era cuestión de tiempo, y este es el producto de la imposición de esa cárcel que obligaron al municipio del Porvenir, o mejor dicho, a la fuerza la fueron a meter al municipio del Porvenir. Las zonas que están siendo afectadas son la aldea del Pedernal, el casco urbano del Porvenir, la aldea Guayabillas, el Escanito y Pueblo Nuevo, y las autoridades policiales descartaron que se haya decretado toque de queda, pero sí se reforzó la seguridad del municipio con operativos constantes y más presencia policial. Al interior de una camioneta en el trayecto que conduce a comunidades como Valencia y Nuevo San Juan, en el municipio de La Lima, fue encontrada sin vida una pareja. Según versiones, ambas víctimas estaban encerradas en el carro, en el que además se encontraron sin sus prendas de vestir. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes en cuanto a este hecho y la identificación de la pareja. 13 supuestos miembros de la pandilla 18 fueron capturados por la Policía Nacional Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado en al menos 10 allanamientos que se ejecutaron en colonias del municipio de La Lima. Entre los detenidos hay varias mujeres, algunos incluso de la tercera edad. Esta acción es parte de una operación a nivel nacional que contemplaba 17 allanamientos. Las investigaciones apuntaban que estas 13 personas, 11 remitidas ya, estaban plenamente vinculadas a lo que es el delito de la extorsión, extorsión continuada, lavado de activos y asociación para delinquir. Es a raíz de esto que un juez en materia anti-extorsión giró las órdenes de captura correspondientes, siendo estas ejecutadas por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas de Ipanco, los Cobras y también la Policía Nacional. En el operativo se decomisaron recibos de varias transferencias que supuestamente exigían a las víctimas del delito de extorsión. El Ministerio Público coordinó este miércoles la operación anti-extorsión en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Santa Bárbara con el objetivo de capturar a integrantes de la estructura criminal Pandilla 18 dedicados a cometer extorsión y lavado de dinero. Los casos que desde hace un año venía investigando la Fiscalía Especial contra el Crimo Organizado hoy dan fruto y en coordinación con la Ipanco todas estas personas serán puestas a la orden de los juzgados en materia de extorsión. El modus operandi de estas estructuras según investigaciones consiste en el empleo y uso de transferencias electrónicas para recaudo y cobro de extorsión que se exige a comerciantes en la zona central y noroccidente del país. El juzgado de letras de Tocoa Colón decretó la detención judicial en contra de los sospechosos de haber dado muerte al joven bartender Mauricio Alberto Rivas Recarte. Hecho ocurrido el pasado domingo 18 de septiembre. El juzgado de letras decretó la detención judicial contra Elix Fernando Reyes Artiles, Belky Lisset Ocampo Cedillo y Alvin Lenín Reyes Díaz. La detención de Elix Fernando Reyes Artiles se decretó por presunto delito de asesinato, robo con violencia agravado, tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir a título de autor en perjuicio de Mauricio Alberto Rivas Recarte, el orden público y otros derechos fundamentales. También la detención contra Belky Lisset Ocampo Cedillo, por suponerla responsable de los delitos de asesinato, asociación para delinquir también a título de autor en perjuicio de Mauricio Alberto Rivas Recarte y otros derechos fundamentales. Los dos hombres fueron remitidos a la cárcel de máxima seguridad en Siria. El porvenir Francisco Morazán y la mujer fue remitida a Penfas, Tamara Francisco Morazán. El Ministerio Público apelará a la resolución de un juez anticorrupción que exoneró de responsabilidad penal al ex subsecretario de Salud, Nery Serrato, por el delito de falsificación de documentos públicos y al exsecretario de gestión de riesgos y contingencia nacionales, Gabriel Rubí, por el delito de fraude. En razón de ello es que el Ministerio Público esperaría con esta apelación revertir esa resolución. Este es un caso en el que se comprobó que esta carpa móvil no fue más que toldos, que camillas de campamento y que una carpa en general no ha sido un hospital móvil y una sala de aislamiento como se suscribió el contrato con esta empresa Enterprise. La resolución apunta al Ministerio Público, desconoce la mayoría de la evidencia recolectada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal en torno a la suscripción irregular de un contrato para la compra de un hospital móvil para combate al COVID-19 en Villanueva Cortés por 5 millones 560 mil 278 lempiras y 21 centavos. Bueno, tal como lo informamos al inicio de esta emisión noticiosa, vamos a primar la situación de los caudales de los ríos Zuluá y Chamelecón. En las diferentes estaciones a lo largo de estos ríos se ha visto en los últimos días el incremento de ese caudal y se teme desbordamientos. Precisamente la colega periodista Kenia Chinchía está en el puente de la democracia del progreso. ¿Cómo está la situación? ¿Qué ambiente prima en esa zona Kenia? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, también a Cristina, televidentes de Telenoticias. Aquí el drama continúa, la situación es bastante crítica. Estamos, como usted lo mencionaba, abajo del puente de la democracia, a mi espalda, el río Uluá. Así se muestra en este momento este caudal. Hoy hemos conversado con autoridades de COPECO y nos han informado que se mantiene más o menos a 8.26 metros. Esto ya es, digamos, números en rojo, como lo han mencionado ellos. Aquí la zozobra también hay decenas de personas que permanecen a toda hora monitoreando con preocupación porque viven cerca de aquí, la colonia Policarpo Paz y la colonia La Democracia están inundadas, permanecen inundadas y ya las personas pues ya han evacuado. Sin embargo, colonias más cercanas a ellas pues permanecen en esta zona monitoreando el caudal. Las lluvias que se registran en el occidente del país y en Puerto Cortés podrían dejar grandes afectaciones. Según nos dijo las autoridades de COPECO que podría incrementar hasta 3 metros y esta podría ser la noche más crítica hasta el momento para el Valle de Sula porque ya esto podría representar muchísimas más afectaciones de las que ya tenemos. Incluso repetirse la situación que hemos vivido con estos fenómenos naturales Eta y Ota. Continúa creciendo este caudal, como podemos observar, ya se está saliendo de la línea pues donde debe mantenerse este río y son pocos los bordos que están limitando con el río. Incluso hay en varias zonas que ya podemos mencionar donde las filtraciones continúan y que también pues ya podrían estar afectando más zonas. Continuamos en alerta roja también monitoreando y dando esta información para todas las zonas que por favor evacúen, evacúen ya que la próxima semana también nos dijeron las autoridades de COPECO se estarían presentando más lluvias y esto podría dejar muchísimas más afectaciones. Estas son las imágenes que podemos mostrar a esta hora, licenciado. Si no hay ninguna consulta voy a retornar a los estudios. ¿Y en el caso del Chamelecón, Kenia? ¿Te preguntaba por el caudal del Chamelecón? El caudal del río Chamelecón está arriba de los 3 metros, según nos informó COPECO y también podría incrementar al menos 3 metros con las lluvias que se han registrado en el occidente del país. Este permanece a 8.26. Es la última información que nos ha brindado COPECO. Bien, muchas gracias, Kenia Chinchía. Vamos a hacer un nuevo contacto en unos 35, 40 minutos aproximadamente para verificar cómo evoluciona el caudal de este río Ulua, sobre todo del río Ulua, una situación bastante crítica, la que se vive en muchos municipios del Valle de Sula, aledaños al río Ulua. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Deben prepararse las personas que viven en zonas vulnerables porque hay anuncio de lluvia para esta próxima jornada. Ya les cuento, mientras observamos este triste video porque más de 200 ballenas han quedado varadas en Australia. Esta es una representación de cómo los animales también pagan los platos rotos de lo que no deben, sino de la mano del hombre que está haciendo que todo el sistema climático esté completamente alterado. Estamos tras la pista de este fenómeno que está en formación ya casi al norte de Venezuela. Este sistema tiene un 90% de posibilidades de desarrollo. El problema es la pista, hacia dónde apunta. Todavía hay incertidumbre si este sistema llegaría directamente a la costa norte de nuestro país o pasa nada más bordeando, pero en cualquiera de los dos casos nos va a dejar precipitación. Y ya hemos hecho algunas proyecciones justamente de lo que puede pasar ya para el lunes de la próxima semana. Este es el mapa justamente de temperaturas oceánicas. Ustedes pueden ver cerca de Jamaica que las temperaturas están llegando a 30 grados. Entonces, esa es la trayectoria que tanto los modelos europeos, el modelo también de americano y hay otro modelo también que está ilustrando sobre este fenómeno y que lo lleva justamente a bordear nuestra costa norte. El problema es que aunque no ingrese al territorio nacional, provocará un impacto directo en cuanto a lluvias en el departamento de Gracias a Dios, Colón, Atlántida y un poco del departamento de Islas de la Bahía. El arrastre de humedad desde el Pacífico también puede ser importante con este fenómeno. Pero esto es a el día lunes de la próxima semana. Mientras, observamos a Fiona, que es un poderoso huracán categoría 4 en la escala Zafir Simpson y con proyecciones de seguirse desarrollando. Ha dejado muerte, destrucción, inundaciones en Islas del Caribe. La zona intertropical de Convergencia está bien alterada. Hay canales de baja presión que se extienden del Golfo de México hacia Guatemala y por ahí introducen humedad también a nuestro territorio. Por eso vemos en este mapa, justamente de satélite, cómo se están desarrollando algunas celdas nubosas con convectividad y lluvia en esta jornada y que el pronóstico indica que continuaremos así para esta jornada de jueves. De hecho, la proyección, mientras estos fenómenos se forman en el Pacífico, que se ha formado ahí un nido de ciclones que se están formando allí, nos aporta humedad y otra que llega desde el Golfo de México. Por eso, en la mayor parte del territorio, al menos el 80% debe esperar precipitación. Y el pronóstico para mañana a las 12 de la noche indica que la parte sur, centro y occidente del país debe acumular entre 75 y 100 milímetros. Y esto es grave porque ya tenemos suelos completamente saturados, ríos que están saliendo de su cauce y también el anuncio que esta noche, a la altura de Chinda, en Santa Bárbara, pues el cauce del río está extremadamente fuerte, alcanzando niveles importantes, así que también es importante que la gente se movilice allá en San Pedro Sula, en zona de potreríos, en todos estos sectores vulnerables, porque, pues lastimosamente, esa agua está bajando. Y con este anuncio de proyección de hasta 75 y 100 milímetros para las próximas 36 horas, entonces la cosa se pone grave, complicada. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, hoy se ha reunido la presidenta Xiomara Castro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La expectativa de los hondureños está en los resultados de esa reunión, donde, entre otros temas, hablaron sobre la posibilidad de que la ONU auspicie la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi. De momento, no se conoce ninguna versión oficial del gobierno hondureño. Solo un tuit del secretario general de la ONU, del que le informaremos en unos minutos. Antes, un día como hoy, en 1893, se abre la primera fábrica de automóviles, Durgea Motor Vagon Company. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. Fundada por Charles Durgea y su hermano Frank, La compañía Durgea Motor Vagon construyó un automóvil de un cilindro y cuatro caballos de fuerza que se exhibió por primera vez el 21 de septiembre de 1893 en Springfield, Massachusetts. En Taylor Street, en el Metro Center, se considera el primer vehículo de motor de gas exitoso construido en los Estados Unidos. En 1895, un segundo Durgea, conducido por Frank, ganó la carrera Chicago Times Herald en un nevoso Día de Acción de Gracias, marcando la primera carrera automovilística de Estados Unidos. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. Ya está en órbita Blue Walker 3, el primer satélite pensado para dar telefonía 5G en cualquier parte del planeta, pero llega con quejas. Nos informa Jennifer Girón. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Ya está en órbita el Blue Walker 3, el primer satélite pensado para dar telefonía 5G en cualquier parte del planeta, pero llega con quejas. Blue Walker 3 es un satélite experimental para probar la viabilidad de ofrecer 4G y 5G satelital con una serie de antenas desde el espacio. El satélite ocupa 64 metros cuadrados, lo que genera quejas entre los astrónomos, ya que están todo el tiempo pasando frente a los telescopios e interrumpiendo las observaciones de estrellas lejanas. En resumen, lo que ofrece el satélite Blue Walker 3 es un dispositivo con múltiples antenas direccionales, capaces de comunicarse con un gran número de dispositivos en la Tierra. Por ahora, el satélite iniciará una serie de pruebas en Texas y Hawái para comprobar si realmente puede dar conectividad 4G y 5G desde la órbita baja terrestre. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. El precio del dólar y el euro es presentado por Pack Credomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back Sin Límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Pack Credomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back Sin Límites. El expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, consideró que más allá de acceder a los fondos de la cuenta del milenio, recuperar el acceso a esta cuenta sería positivo para la imagen de Honduras en el exterior. Si se diera en esas condiciones, si esta donación para un compacto de la cuenta del desarrollo del milenio, del desafío del milenio, se da por el hecho de que Honduras ha avanzado en estos indicadores de control de corrupción, de mejor en la gobernanza, va a ser muy positivo para el país porque quiere decir que desde afuera se nos está viendo de otra forma. Según Raudales, Honduras podría acceder a unos 400 millones de dólares en los próximos seis años si el gobierno logra avances en más de 10 de los 20 indicadores que toma en cuenta ese organismo estadounidense, ya que en los últimos nueve años el país se ha quedado fuera de este beneficio que sirve para financiar obras públicas. Al cierre de la gira por Nueva York, Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro se reúne este día con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien abordó diferentes temas, entre ellos los actuales desafíos globales y el impacto de estos en Honduras. También hablaron sobre la cooperación de la ONU en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hasta el momento se desconocen mayores detalles de la reunión entre la presidenta Castro con el secretario general de la ONU y su respuesta a la contrapropuesta de Honduras sobre la instalación de una sisi en el país. El gobierno hondureño respondió la propuesta de la ONU y mandó una contrapropuesta de que la sisi sirva como querellante adhesivo en los casos de corrupción. Castro viajó a Nueva York, donde participó en la 77 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde prometió construir un modelo económico alternativo y profundamente soberano. Bueno, era una de las principales reuniones que sostendría la presidenta Castro en esta visita a Nueva York, donde participó en la 77ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde pronunció un discurso que ayer lo resumimos en el noticiero estelar. Ahora, aparte de lo que se ha dicho en la ONU este día, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Prensa, informa en este tuit, Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acuerdan acelerar proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Esos son los términos. Acuerdan acelerar proceso de instalación. No se especifica más, no se detalla más, solo esta expresión. Acuerdan acelerar proceso de instalación de la Sisi. Y aparece la fotografía de la presidenta Castro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El discurso de la presidenta Xiomara Castro en la Asamblea de la ONU es considerado por algunos analistas como una pieza oratoria de valentía y dignidad, mientras otros estiman que se desaprovechó un espacio para mostrar a Honduras como un país de oportunidades, aunque destacan que haya puesto en el solio el tema de la instalación de la Sisi. La primera participación a nivel internacional de Xiomara Castro despertó variedad de reacciones. El director de Flax Honduras considera que si bien se plantearon temas centrales, se desaprovechó la posibilidad de mostrar a Honduras como un país de oportunidades y con apertura a la inversión extranjera. Hay ciertos elementos digamos de vacío como eso de realmente también que el país Honduras es un país que puede venir la inversión extranjera y las transformaciones que se están haciendo deberían de orientarse también hacia esto. Sierra reconoce que es difícil presentar un país que tiene múltiples flagelos y una imagen deteriorada. No obstante, dice es oportuno que la instalación de la Sisi fuera un aspecto priorizado en el discurso de lucha contra la corrupción. Honduras tiene que reconstruir su institucionalidad, fortalecer su estado de derecho y porque la causa de muchos de los problemas del país como la alta emigración de hondureños y hondureñas hacia Estados Unidos tiene que ver principalmente con la corrupción y sobre todo con la impunidad. Este dirigente de sociedad civil no vaciló al catalogar la participación de Castro como un disco rayado que ha mantenido desde la campaña electoral. Crítico que en lugar de mostrar una nueva Honduras, se dedicaran a escarbar en el pasado. Se plantea como que si ella estuviera haciendo campaña política a lo interno para tratar de levantar un perfil ideológico de un gobierno. Pero en este caso, sencillamente no hubo nada nuevo. Esas son las mismas palabras y el mismo discurso que venimos oyendo, como decimos, como disco rayado. Aunque para este sociólogo, luego de 12 años marcados por el narcotráfico y corrupción, era elemental desarrollar un diagnóstico de la realidad del país. Además, resaltó la valentía y sobre todo la dignidad en términos de soberanía que se planteó. A partir de eso, Honduras se fortalece y darle cuentas a la comunidad internacional que hemos sido vistos como la periferia, como se ha dicho, una república bananera o el patio trasero. Debemos ser vistos con dignidad. Algunos de los consultados esperan que el gobierno reaccione y cambie de una vez su discurso para mantener la esperanza sobre que habrá un verdadero cambio en el país. Bueno, este jueves a partir de las 10 de la mañana se reúne por primera vez ya de manera oficial juramentada la junta nominadora que va a seleccionar al menos 45 abogados notarios de todas las autopropuestas que hayan para enviársela al Congreso Nacional a lista y que los diputados escojan a los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La primera sesión ya oficial de la junta nominadora será este jueves a las 10 de la mañana en IUDPAS, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El interés de la junta nominadora, según la información que tiene TN5 Estelar, es que haya la mayor cantidad de prensa en función que conozcan todas las interioridades, lo que están debatiendo, lo que están discutiendo, para que haya transparencia, para que cada decisión que tome se socialice, la gente la conozca, opine, interprete, comente en función de ir trabajando para seleccionar al menos a los mejores y que reúnan los requisitos 45 abogados notarios y tener de ellos 15 buenos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo año. Así es que a las 10 de la mañana de este jueves en IUDPAS, Universidad Autónoma de Honduras, Centro Universitario Tegucigalpa, se reúne oficialmente por primera vez la junta nominadora. El diputado liberal Mauricio Villeda aseguró que aún no hay avances en torno a los cambios que proponen en el dictamen de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional y dijo que se debe retomar el diálogo en el Congreso. Se nos dijo que la propuesta que había hecho el Partido Liberal inicial era aceptada, pero hay que ver si no han cambiado de opinión. O sea, ¿avanza o se estanca el diálogo que tiene? Yo creo que ahorita hay que retomar el diálogo para continuar en el análisis. ¿Y están recepcionando todas las recomendaciones que están dando ustedes como bancadas? No lo sabemos, toman nota, pero no sabemos si son aprobadas o no, porque como es una ley que viene de casa presidencial, la decisión final no la toma la comisión de dictamen, sino que la comisión de dictamen supongo yo consulta con la persona que redactó el proyecto. Villeda explicó que Libres solo cuenta con 50 votos para aprobar la iniciativa del Ejecutivo y sin los votos liberales no podrán aprobarla y tendrán que quedarse con la ley vigente que a criterio de Villeda debe ser derogada. Bueno, y a propósito del Congreso Nacional de la República, esta noche se ha retirado de la sesión en el Congreso. Los diputados del Partido Salvador de Honduras, después que Luis Redondo les negara la palabra y dejan sillas al revés, en señal de lucha. Ya esta alianza legislativa, Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre se descompone, se deteriora. Hoy, al no tener la palabra, pues se han retirado de la sesión los diputados del Partido Salvador de Honduras. Tendremos video y detalles más adelante aquí en el Noticiero Lida. Seguimos con nuestra agenda. Cristina. Las tres principales fuerzas políticas de oposición del país representadas en el Congreso Nacional inician acercamientos y consensos para impulsar reformas electorales inconclusas, como la segunda vuelta, elecciones separadas y la ciudadanización de las mesas electorales, en espera que les acompañe el oficialismo representado en libre, quien antes de llegar al poder fue el principal impulsor de estas iniciativas. La dirigencia del Partido Liberal Nacional y Salvador de Honduras ya dieron el primer paso y antes que caiga la tarde, empezaron a hablar entre ellos para impulsar profundas reformas electorales. El Partido Nacional, como bancada, igual la bancada del PSH, bancada del Partido Liberal, estamos en diáloga, estamos hablando, platicando, viendo cuáles pueden ser las posibles reformas electorales para el próximo proceso electoral. El país necesita que las autoridades verdaderamente tengan la legitimidad que solo ese calor y ese respaldo popular lo puede dar y para esto es necesario entonces estas reformas. No son compromisos nuevos, sino deudas viejas de la clase política con los hondureños, pues en las elecciones pasadas estas reformas no pasaron del ruido. Creo que quedó claro el año anterior que se necesita hacer una reforma electoral profunda en Honduras, no improvisada, que incluya todas las decisiones y acciones que se deben hacer de manera efectiva en un proceso electoral. Los tres partidos de la oposición coinciden en impulsar la segunda vuelta electoral, las mesas ciudadanas y la elección por separado en los tres niveles, presidente, alcalde y diputados. Falta por saber cuál es la postura de Libre ahora que está en el poder. El Partido Nacional es antidemocracia, es dictadura. 12 años impusieron de dictadura. Si aquí lo que somos garantía de democracia es el Partido Libre. Una postura un tanto vacilante, muy lejos del discurso que regaban con mucha pasión en el gobierno anterior, donde insistían con la segunda vuelta, el voto electrónico y la participación en los órganos electorales. Es un deseo de este régimen, Salaya Castro, instalar una dictadura y que no existan elecciones en el país y eso no lo podemos permitir. Las fuerzas políticas estamos llamados a defender la democracia. Para concretar la mayoría de estas reformas electorales se necesitan dos terceras partes de los votos de la Cámara Legislativa. Irónicamente, hoy las mismas se promueven e impulsan desde la oposición y encuentran las primeras vacilaciones a lo interno del partido en el poder. La fiebre por la reelección que de manera cíclica, coopta, envilece y atonta a la élite política hondureña llega también a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, donde una solicitud para reformar algunos artículos del estatuto de ese Centro de Educación Superior abre el espacio para ampliar el periodo de rectores y vicerectores, denuncian catedráticos del alma nutricia de los maestros hondureños. La República Nacional continuarán en sus funciones durante el periodo de transición. La aparente tranquilidad que prevalece en la UPN se tambalea por una reforma al estatuto de ese Centro de Educación que ya está en manos del Consejo de Educación Superior que manda ampliar el periodo del rector, vicerectores y directores de tres a cuatro años con un periodo de transición que podría ir de uno a dos años. Sin embargo, consideramos que las personas que están aprobando y haciendo esa solicitud en este momento son jueces y parte y ellos en algún momento con uno de los artículos transitorios quedarían en autoridad dentro de la universidad por un año más y esto a nosotros no nos parece saludable. Además de que la universidad ha vivido su peor historia desde el año 2016. Por su parte, el rector de la pedagógica aclara que no se trata de una reelección sino de la ampliación del periodo y la reforma surge de un estudio que se realizó con expertos internacionales que se sometió ante el Consejo Superior de la Universidad que dio el visto bueno para ser enviado al Consejo de Educación Superior que tendrá la última palabra. Sí, es un proceso de transición que puede durar seis meses, un año, hasta dos años. Así se ha planteado y eso dependerá de los tiempos y de la forma de trabajo que procedamos a planificar a nivel interno de la institución y no estamos menoscabando ningún derecho de nadie sino que simplemente tratando de planificar algo bien pensado que nos permita que la universidad esté acorde a los nuevos tiempos. Otro punto de controversia es la creación de una vicerrectoría para San Pedro Sula. De acuerdo con esta propuesta de reforma, se va a crear aquí una vicerrectoría del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. Situación que no tiene nada que ver con la normativa institucional y con la conformación de la estructura universitaria porque las vicerrectorías existen para tratar una área específica de la gestión universitaria. Ah, bueno, el Centro Regional de San Pedro Sula es uno de los centros más antiguos, fue creado en el año de 1981, ahora alberga una cantidad de estudiantes considerables, tiene una estructura organizativa que le permite poder aspirar a tener una vicerrectoría tal como lo tiene el sistema de educación a distancia. Creo que necesitamos fortalecer todo el proceso de formación docente en la costa norte. El sector de la UPN que se opone a las reformas argumenta que ese centro de educación superior reporta la matrícula más baja de los últimos años y no habría motivos para que las actuales autoridades continuaran, pero éstas sostienen que sería un tiempo necesario para terminar los proyectos que iniciaron. Más adelante le informaremos, Mateu en plaza renunciar a directora del Tórax, caso contrario igual la destituirá, asegura. Pero antes gran parte del éxito de una empresa o negocio es su talento humano frente a ello. Temas como la capacitación empresarial se vuelven un factor importante para ser más competitivos y aprovechar las oportunidades de mercado con nacionales o extranjeros y así se lo contamos en nuestra sección Hagamos Negocio. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Según entendidos, cuando se habla del éxito de una empresa, la capacitación es fundamental en el desarrollo de nuevas metodologías, así como definir procesos para atender los diferentes segmentos de mercado que les permitirán ser más competitivos y escalar a nuevas oportunidades de negocios. Y esas oportunidades se pueden capitalizar únicamente si estamos preparados. Y para prepararnos existen procesos diseñados específicamente de formación, de capacitación, de manera de que estemos con todas las herramientas necesarias para poder aprovechar esas oportunidades. Jennifer Padilla, propietaria de Roa Activities Travel, está por inaugurar su empresa de venta de paquetes turísticos, pero es consciente que sin el personal capacitado, su negocio no tendrá el rendimiento que espera. Debido a que si hay una falencia en esta área de lo que es la falta de capacitación, es muy probable que no tengamos un logro, que no tengamos un buen servicio al cliente, que es lo que más nuestros clientes, o todas las personas hondureñas o extranjeras requieren de esto, que le contesten en tiempo y forma, de forma respetuosa, con propiedad, hablando del área. A nivel global, las empresas experimentan grandes cambios tecnológicos y muchas actividades que se realizaban de forma manual hoy en día se desarrollan a través de estas herramientas, lo que vuelve más necesario las capacitaciones tanto de habilidades digitales como blandas. Y aquí hablamos que cada vez es más necesario que en nuestros equipos de trabajo y que en nuestras empresas nos capacitemos en temas de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de análisis, de desarrollar todas estas habilidades que únicamente tenemos los humanos. Lo mejor de todo es que en la actualidad hay diferentes recursos que permiten tanto a la pequeña, mediana y gran empresa capacitarse en aras de ser más competitivos. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Nuestro emprendedor de este miércoles es una joven artista de la cerámica que convierte sus obras de barro en maravilloso arte con ediciones limitadas como lo muestra en su modesto local conocido como Líquidámbar Estudio Cerámica. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Luego la porosidad es que va a tener esa parte de cuando se queme. Con su mano moldea el barro que termina en estas delicadas piezas de cerámica que luego llegan a un mercado selecto, una combinación de arte y raíces ancestrales. Si usted va y quiere adquirir una pieza de cerámica artesanal, ya sea artesanal, artística o de cualquier línea que le quieran presentar, páguelo, cómprelo, apoye, comparte el trabajo, comparta las páginas donde ellas se publican y donde ellas intentan comercializar sus productos. Que no regatemos tampoco en el arte. Que no regatemos porque es un trabajo fuerte y pesado. Dariana Torres, una emprendedora de arte visual, nació en Guaymaca, Francisco Morazán y perfeccionó su vocación en la Escuela de Bellas Artes y la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, inició su proyecto personal, Liquidámbar Estudio Cerámica, en medio del encierro de la pandemia. Yo tuve el tiempo para estar en mi casa y dije, bueno, este es el momento en que tengo tiempo para mi proyecto personal y no solo hacer el proyecto para otras. Entonces, comencé con mi trabajo y entonces viene esta línea que es como más líneas pequeñas, piezas pequeñas, utilitarias, de cerámica. Son piezas de cerámica selectas y en muchos casos ediciones limitadas que pesan más por su valor que por su precio. Se pueden adquirir por pedidos en las redes sociales de Liquidámbar Estudio Cerámica. Entonces, es un trabajo fuerte. Usted le pondría precio a esto. Yo le pongo un precio o le doy un precio porque realmente quiero comercializarlo. Pero si realmente yo estuviese cobrando las horas de trabajo, esto yo lo doy en 150 lempiras, por ejemplo. Es un vaso para shots. Las tasas hay desde 100, 150, 200, pero realmente si sacamos tal cual es el precio, no la podría vender a eso. Y es que terminar una pieza de cerámica como esta lleva un trabajo delicado y minucioso que empieza con la extracción o adquisición del barro, la elaboración, el esmalte y la quema de 8 y hasta 10 horas a temperaturas arriba de los 900 grados centígrados. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Esta noche la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral. Balmoral realiza un homenaje al personaje Balmoral 2022. Reconocimiento que en esta ocasión recae en el ingeniero Marco Antonio Raudales Navarro, la periodista Zulma Tomás con los detalles. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues me encuentro en un importante evento donde la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Balmoral, pues ofrece en este año 2022 un nuevo reconocimiento a un destacado empresario de la zona norte como lo es, don Marco Antonio Raudales Navarro. Pero es don Juan Fara quien primeramente nos va a hablar de lo que implica este reconocimiento, el por qué, el valor de la tenacidad. Bueno, si consideramos que estamos en Honduras viendo tantas cosas negativas sobre los empresarios, más que todo, queremos que la gente reconozca que hay personajes empresarios de primera clase y andan siendo en Honduras como un ejemplar para los demás empresarios. Reconocerlos porque para nosotros es un orgullo reconocer personajes que vale la pena para que el pueblo conocen que realmente hay gente buena en Honduras y nos pintan como no, al contrario, hay muchas personas que vale la pena. El señor Marco Raudales, su trayectoria, nuestro conocimiento con él, uno de los personajes más destacados en San Pedro Sula, cuando vio los valores y practica los valores, prácticamente un valor muy claro. Muy agradecido a Dios y también a él por aceptar este reconocimiento por Balmoral. Muchísimas gracias, don Fasfara. Y bueno, aquí me encuentro con el homenajeado de esta noche, don Marco Antonio Raudales Navarro. ¿Qué significa el que se le otorga este reconocimiento por la tenacidad? Para mí es la culminación de los finales de mi vida, les voy a decir por qué. Yo siempre pensaba, uy, ¿cuánto más puedo dar? Y a mí me explicó aquí, Fasfara, no, es lo que Udana ha hecho, eso cambia todo. Ya, Fasfara, lo conozco un par de añitos, ¿verdad?, cuando vivíamos allá en la colonia. Y lo importante de la vida, opinión y así debe ser, es el valor a los valores. De que vale decir que uno tiene valores y no los practica, no he hecho nada. Entonces, y la tenacidad es porque debe ser siempre, los vencedores nunca serán vencidos, y los vencidos nunca serán vencedores. Muchísimas gracias, merecido reconocimiento. Y bueno, destacando siempre la labor de Balmoral por ofrecer y homenajear a estos reconocidos empresarios y empresarias de nuestro país. Retornamos con ustedes a la capital del país. Bueno, nos están llegando mensajes desde diferentes lugares del Valle de Sula. Agua del río Lúa llega a sector de Palermo, del lado de la chilera. Puede afectar la 9, 10 y 13 calle de Palermo. Vecinos están en vigilia en este momento. Y justamente desde el Puente de la Democracia, la periodista Kenia Chinchía nos tiene más detalles. Kenia, seguimos con usted. Buenas noches nuevamente, licenciado televidentes de Telenoticias. En este momento me acompaña Alberto López, meteorólogo de turno de Copeco. A esta hora nos brinda esta información sumamente importante en torno a cómo se mantiene y cómo estaría también afectando o aumentando el caudal del río Lúa y río Chamelecón. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hemos tenido registro de lluvias en el occidente del país, especialmente en el departamento de Copán y el departamento de Santa Bárbara. Estos son donde se encuentran las cuencas del Ulúa y el Chamelecón y en las próximas horas vamos a tener nuevamente otra crecida. En el Ulúa, que se encuentra en 8.26 metros, podría incrementar un poco más y el Chamelecón, que se encuentra en 1.56, también tendría un incremento considerable. Cabe destacar que no solamente vamos a tener esto en el transcurso de la noche, sino que en horas de la madrugada tenemos pronosticado de que va a precipitar nuevamente en el occidente y vendría a sumarse otra crecida entre las 4 y las 5 de la mañana. Rápidamente, ¿qué representa esto para el Valle de Sula? Recuerde que estamos en un nivel crítico, un nivel de alerta roja. Tenemos muchas filtraciones, muchos desbordamientos. Escuchaba en estudio al licenciado Renato de la parte de Palermo y el Percibio en Progreso. Tenemos el reporte de que más adelante de esa zona hay un desbordamiento que ese lugar se llama San Antonio y es el que estaría invadiendo con agua la parte de las partes bajas de Progreso, especialmente esa zona de Palermo y la zona del Percibio, y la gente pues está muy alerta. Muchísimas gracias. Alberto López, meteorólogo de Copeco, con este informe a esta hora desde la zona norte del país. Licenciado Cristina, retorno con ustedes. Gracias a la periodista Kenia Chinchía, las evacuaciones de muchas familias han proseguido este día en varios de los municipios de la zona norte donde el desbordamiento del río Ulúa ha seguido afectando a barrios y colonias que hoy permanecen anegadas. La crecida del río Ulúa prosigue y con ello se evacuó desde tempranas horas a más familias que viven en las riberas de este río y que se sumaron a otras que desde anoche se encuentran en la mediana de este bulevar hacia el Progreso. Más que todo tenemos lo que es la filtración del agua, que es la que lo tiene, y el nivel del río Ulúa que no quiere ceder a bajar, y por eso hemos tomado medidas, más que todo la comunidad deber de salir a la calle para no estar en un albergue lejos de donde tenemos a veces cositas que perder. Son varias las colonias de municipios como el Progreso y San Manuelas que ya se afectan por el desbordamiento del río que ha anegado viviendas y cultivos. Solo el día de ayer nosotros movilizamos alrededor de 100 familias con nuestros recursos y con ayuda de la... estamos hablando de más de 400 personas, pero más de 2.000 personas se movieron por sus propios medios, es decir, 4 o 5 veces más de las capacidades nuestras. Aunque hay más de 40 albergues habilitados en la zona norte, muchos de los afectados prefieren quedarse cerca de sus casas, cuidando, dicen, algunas pertenencias que dejaron en estas. Claro, uno tiene que estar ahí pendiente a todo, porque uno tiene su casa acá, y aquí la está dispiando. Usted bien sabe que hay gente que el que no tiene, se aprovecha. En municipios como Villanueva, Pimienta y Potreríos, la situación también es complicada. Se está volviendo cíclico, se está volviendo, antes era cada 5 años, hoy es 2 veces en el año, ahorita tenemos 1.000 familias afectadas, ya hay 400 en albergues. Según las autoridades de los municipios afectados, el gobierno tiene que tomar medidas para que en el Valle de Sula se ejecuten las obras necesarias que minimicen el impacto de las inundaciones que les afectan cada año. Hace unas horas culminó una reunión del Gabinete de Emergencia en las oficinas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia Nacionales Copeco para abordar el tema de las alertas en varios departamentos del país por las lluvias, donde anunciaron una ampliación de presupuesto para atender la emergencia en las zonas afectadas. Estamos trabajando articulados con los alcaldes, con nuestras diferentes regionales, las ocho regionales que tiene Copeco a nivel regional, a estas alturas ya van de camino, creo que ya está llegando a San Pedro, tres camiones con ayuda humanitaria que enviamos desde la bodega central para preposicionar aún más lo que ya teníamos en San Pedro Sula. Y hoy mismo, a las 10 de la mañana, fuimos recibidos en el Ministerio de Finanzas por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro y se nos va a dar una ampliación presupuestaria para continuar no sólo atendiendo la emergencia, sino que preparándonos con tiempo para que no nos agarre como nos agarró en años anteriores, que el decreto de emergencia iba el mero día que ya la gente se estaba ahogando y lo hacían sólo para salir del paso. El diputado nacionalista por COPAN, Erick Alvarado, pidió la intervención de las instituciones del Estado en su departamento por la alerta roja que se mantiene ante las lluvias que han dejado hasta calles incomunicadas y viviendas dañadas. El apoyo y la intervención de las instituciones de gobiernos, como ser la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Copeco, la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, la Secretaría de Salud, que se acerquen a los municipios de COPAN, como ser Cabañas, que está en alerta roja, donde ha recibido dos inundaciones en menos de ocho días, el casco urbano, perjudicando más de 39 viviendas, más de 41 familias. El congresista cuestionó que los funcionarios que han visitado el departamento solo han llegado a pasear y se necesita la intervención para ayudar a las familias afectadas. Bueno, Jorge Aldana anunció este miércoles que recibió un donativo del Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 500 mil dólares para atender a los habitantes de la colonia Guillén. Recién recibimos notificación de los personeros del BESIE que con instrucciones de la Secretaría de Finanzas y la ministra Ricci Moncada se echó la gestión a través de esos organismos crediticios para la donación de 500 mil dólares para ayuda humanitaria de las familias que están en situación de crisis en este momento debido a la emergencia de la Guillén. Esto se suma a la colaboración de Taiwán y también del BID, que son 100 mil o 200 mil dólares de manera respectiva. También la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización entregó este miércoles un donativo de material de aseo al alcalde capitalino para ser distribuidos entre los habitantes de la Guillén que fueron afectados por los deslizamientos. Básicamente a cada secretaría se nos ha otorgado una responsabilidad. Nosotros hemos traído los equipos de aseo, todo lo que tiene que ver bioseguridad, que es bien importante, aseo personal y aseo para todo lo que son los centros de atención donde está toda la gente que está danificada en este momento. Volviendo con el alcalde de la ciudad, garantizó transparencia en el uso de los recursos para un mejor control, pidió a las personas y empresas canalizar las donaciones por medio de la alcaldía porque ya se tiene un censo de la población afectada. La decisión de la comuna capitalina de no habitar Ciudad Mateo como medida temporal para los afectados por los deslizamientos en la colonia Guillén obedece a que ello generaría una fuerte contaminación en la represa de los laureles que abastece de agua potable al 25% de los capitalinos. Y si bien hay quienes aseguran que a futuro habilitarse unas 600 viviendas, el costo e impacto de las mismas sería muy alto, además de inviable, hoy Ciudad Mateo luce llena de escombros, árboles y saqueada. Aquí es Ciudad Mateo, el proyecto habitacional abandonado desde hace 30 años. Las viviendas prácticamente están cubiertas por los árboles y el tiempo destruyó su infraestructura, además de ser saqueadas. Hace algunos años el controversial proyecto habitacional no recibió el visto bueno porque fiscales del Ministerio Público dictaminaron que la habilitación no procedía por la contaminación a la represa de los laureles. En su momento, el alcalde de la capital mencionó el proyecto habitacional como alternativa para los habitantes de la colonia Guillén de manera temporal, pero luego reflexionó al considerar que la medicina podría ser peor que la enfermedad y descartó esa posibilidad. Bueno, son viviendas desde hace 30 años, está colapsada por completo. Las condiciones de seguridad de esas infraestructuras también habrá que revisarlas. Entonces no es un tema que era como para el corto plazo que es lo que nos surge ahora. El tema ambiental, que es también un tema que hay que revisar y no digamos el impacto en la represa de los laureles. Los técnicos de la comuna capitalina aseguran que sencillamente Ciudad Mateo se descartó porque significaría contaminar el agua de la represa de los laureles que abastece un 25% de la población de la capital. El alcalde Aldana ha tomado una gran decisión, ¿verdad? Y es no poner en riesgo el embalse de los laureles, el que abastece aproximadamente a un 25% de la población capitalina. Pese a que las autoridades de la comuna capitalina ya descartaron esta alternativa como opción para los pobladores de la Guillén, en el Injupen creen que hay unas 600 viviendas que se podrían recuperar con una buena inversión para medidas de mitigación al medio ambiente. Según las autoridades del Injupen, a mediano y largo plazo más de 600 viviendas de las más de 4.000 se podrían habilitar, pero significaría invertir 200 millones de lempiras más la planta de tratamiento, pero todo esto previo a un análisis profundo por los expertos. La remodelación de esas 690 viviendas puede costar unos 220 millones de lempiras, puede tardar unos seis meses, todos los trámites de permisos, licencia, más el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales y el recolector de aguas negras, bueno, puede tardar más o menos un año, año y medio, más o menos. ¿La inversión para este tratamiento de plantamiento también? Eso hay que hacer el estudio, está en ese proceso, nosotros le hemos pedido al FIS que nos apoye en ese sentido para hacer una revisión técnica y al final determinar si es viable o no. Pero este experto cree que esa posibilidad tampoco es viable. Vamos a estar en contra de cualquier medida que vaya a afectar el agua que hoy consumen los capitalinos. Por ahora, el alcalde de la capital asegura que la opción más viable para los habitantes de la Guillén es un proyecto habitacional que se podría construir en la salida a Olancho, cerca de Prondeca. Mario Landa, Telenoticias. El diputado de Libre, Marco Eliu Girón, presentó en las últimas horas un proyecto de ley encaminado a la construcción de viviendas para los hondureños damnificados por los deslizamientos en la colonia Guillén y zonas aledañas, haciendo uso de los más de 200 millones aprobados en el Congreso en concepto de fondos departamentales. ¿Ese fondos departamental sea para construir viviendas para esta comunidad de la colonia Guillén, Soazocórdoba, Santa Rita, inclusive el reparto? Son 200 millones de lempiras. ¿Cuántas casas no se podrán construir con este dinero? Pero habría que ver si hay voluntad política de la Junta Directiva del Congreso Nacional para que esto se lleve a cabo y se concretice. Bueno, además el doctor Girón sugirió alquilar hospedajes en el centro de la capital para albergar a los afectados, pues las escuelas no son los lugares idóneos para atenderlos. La reactivación de varias fallas geológicas en distintos sectores de la capital aunado a las obras paralizadas por desacuerdos legislativos solo denotan que el alcalde Jorge Aldana está salado, ironizó el dirigente de Sociedad Civil Juan Carlos Rodríguez. Sí, está salado. La verdad es que yo creo que él nunca se imaginó que en el inicio de su gobierno municipal iba a tener situaciones tan difíciles como esta de tal manera que hasta tuvo que cancelar el carnaval de la celebración de Tegucigalpa. Rodríguez señala que ahora el alcalde capitalino tiene la urgencia de demostrar capacidad administrativa para darle solución a los problemas del distrito central. Aunque mira no son fallas geológicas por más que se ha dicho que en la Guillén no son fallas geológicas saturación de las lluvias que han caído pero todo el mundo medios, prensa y todos que son fallas geológicas no son fallas geológicas y además la sal desde la perspectiva espiritual es buena por eso dijimos en la bandita enturbian todas estas cosas que no las que no las había previsto el alcalde y ningún alcalde las puede prever simplemente son las lluvias de estos meses en una ciudad altamente vulnerable y en un país altamente vulnerable como es Honduras. Más adelante le informaremos Mateu en plaza a renunciar a directora del Tórax caso contrario igual la destituirá asegura. A partir de hoy Televisentro Emisoras Unidas y Tunota.com inician la campaña nos solidarizamos con las familias afectadas por las fallas geológicas y comienza la recolección de víveres ropa y todo lo que se necesite para ayudar a las familias afectadas en la colonia Guillén y sectores aledaños como usted mire en pantalla esta es la manera en la que puede ayudar y llevar sus donaciones a las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa está recolecta a la que también se suma la organización se pudo estar abierta desde hoy martes hasta el próximo domingo es decir ayer comenzó ayer martes hoy continúa hasta el domingo 25 de septiembre tres marcas garantías Televisentro Emisoras Unidas y Tunota se pudo y todo lo que usted desee llevar para colaborar con las personas afectadas a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa Nuestra nota positiva va dedicada a Lenín López un joven de 21 años que despunta en la región de Occidente con el jilguerito copaneco quien sueña con ser un artista internacional del género ranchero además de tocar cuatro instrumentos musicales la noticia positiva es presentada por Tigo aquí la mejor señal aquí hay Tigo la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras Lenín López es originario de Santa Rosa de Copán desde los 12 años empezó a cantar y ejecutar instrumentos musicales ya que su motivación fue su hermano mayor que también es músico y estuvo en Sábado Gigante me motivó mi hermano que pues desde chiquito lo miraba cantar y pues él me motivó bastante porque gracias a Dios tuvo la oportunidad de cantar en muchos lugares y le dio la oportunidad también de llegar a Sábado Gigante Lenín a sus 21 años lucha por salir adelante cuenta con más de 50 canciones que interpreta y en su repertorio musical le gustan más las rancheras unas 50 60 canciones ¿qué música más le gusta cantar? pues mi género favorito es la ranchera cuando tenía 12 años tuve un problema llamado toxoplasmosis en mi ojo izquierdo el cual pues se pasó a mi ojo derecho lastimosamente y pues solo terminé sexto grado por esa razón no pude estudiar me disminuyó mucho la vista y la verdad que no pude seguir si usted quiere contratar para bodas cumpleaños al kilquerito copaneco como le denominan puede llamarle al 95 71 19 37 en el occidente del país René Rojas Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Tigo aquí la mejor señal aquí hay Tigo la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras bueno pues esto es una buena noticia me informa el dirigente político Erick Rodríguez que a esta hora no está lloviendo en el sector de Gracias y la flor es en Lempira donde transcurre uno de los afluentes más grandes del río Ulúa como ser el río Higuito eso es bueno porque estamos un poco afligidos todos porque aumenta el cauce del Ulúa pero me dice Erick Rodríguez que no está lloviendo en el mayor afluente de el Ulúa La sección de salud es presentada por Alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivión La Fundación Estatal de Salud de España junto a la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional impulsarán un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional en Honduras valorado en más de 9 millones de euros que beneficiará directamente a 82 mil familias incluyendo 42 mil niños y niñas menores de 5 años y 15 mil mujeres en edad fértil o embarazadas Poder fortalecer todo lo que es la nutrición en los niños menores de 5 años en 10 regiones sanitarias del país contemplando 39 municipios los que han sido identificados según índices de postergación y en ese sentido se quiere fortalecer todo para prevenir lo que es la desnutrición en Honduras el 30% de los niños se encuentran en estado de desnutrición y entre sus principales patologías están las infecciones respiratorias agudas neumonía y el síndrome diarreico debido a la calamidad en que se encuentran con el proyecto se espera fortalecer e implementar políticas de seguridad alimentaria y nutricional en el país la sección de salud fue presentada por aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol el ministro de salud Manuel Mateu reveló este miércoles que le pidió la renuncia a la directora del instituto cardiopulmonar el tórax la doctora Nora Maradiaga porque ya terminó su ciclo en la institución no la voy a destituir que es una forma de respetar la trayectoria que tiene pero como todo en la vida todos tenemos un ciclo y bueno vamos a hacer un cambio si no la presenta también va a ser sustituida así que esta es otra decisión nada más administrativa no tiene nada de otra naturaleza Mateu dijo que no es la primera vez que lo hace pues de la misma manera ya ha destituido a varios directores de hospitales del interior del país y que si la doctora Nora Maradiaga no entrega su renuncia él la destituirá pues tiene la autoridad para hacerlo el colegio médico de Honduras salió a denunciar nuevamente el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos del país algo que el ministro de salud descarta al asegurar que hay medicinas en más de un 70% según sus registros en la cesal el colegio médico de Honduras decidió salir a denunciar este miércoles la grave situación en que se encuentra el sistema sanitario del país denuncian que los establecimientos de salud se encuentran sin el cuadro básico de medicamentos y mucho menos con lo necesario para atender patologías específicas no cuenta con el cuadro básico de medicamentos y menos para atender a pacientes de patologías médicas específicas urgentes por dar un ejemplo el Instituto Nacional Cardiopulmonar que todos conocemos como el hospital del tórax no cuenta con tomógrafo ni con angiógrafo por su parte el Instituto Cardiopulmonar del tórax insigne por su desempeño durante lo crucial de la pandemia denuncia grave desabastecimiento en el hospital así como la falta de máquinas vitales para la detección del cáncer lo que les resulta inconcebible se han dejado de hacer aproximadamente 30 intervenciones de corazón en los últimos meses porque no todos los pacientes pueden pagar estos insumos a nivel privado y que ocurre con los pacientes se van a sus casas probablemente a morir lo peor denuncian es que ante la falta de insumos ni siquiera pueden referir a sus pacientes a otros hospitales como el San Felipe porque ahí tampoco cuenta con tratamiento oncológico más de 300 tomografías se han tenido que hacer a nivel privado porque tampoco tenemos tomógrafos un hospital donde diagnostica el cáncer en menos de 3 días pero que no podemos referirlo a otro lugar porque también en el San Felipe no tienen tratamiento oncológico dichas denuncias no concuerdan con la información que maneja el ministro Mateo quien parece estar confundido pues asegura que los datos transmitidos por los directores de los hospitales del país es que por ejemplo el tórax se encuentra con abastecimiento de un 79% de medicamentos y los demás hospitales en no menos de 70 el dato que mandaron los propios directores de hospitales y los de regiones es que tenemos un 70% de abastecimiento a mi me parece que eso no es real me parece que es menos y por eso estamos instalando un sistema que se llama Salmi de información en los hospitales y en las regiones sin embargo la última palabra la tienen los hondureños que reciben un no cuando asisten a las farmacias de los hospitales y no encuentran lo que necesitan para sobrellevar sus enfermedades y en cambio deben volver a su hogar con las manos vacías la realidad supera la ficción asegura el gremio médico pues la realidad de los hospitales del país es grave y ante esto piden a las autoridades empezar a ejercer el cargo para el que fueron electos y asegurar el derecho a la salud de la población Alexia Mejía Telenoticias cuando regresemos el Instituto de Investigación Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma ha revelado este día que 4 de cada 5 hondureños sujetos de crédito están endeudados con préstamos de consumo en las casas comerciales pero antes si no puede ahorrar como quisiera es posible que sea el momento de recortar gastos y en nuestra sección de educación financiera le ayudamos a identificar categorías que no sean esenciales como entretenimiento y salir a comer por ejemplo educación financiera es presentada por Banpaís clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís busque actividades gratis recursos tales como los listados de eventos comunitarios para encontrar eventos de entretenimiento gratis o de bajo costo revise sus cargos recurrentes cancele las suscripciones y membresías que no use especialmente las que se renuevan automáticamente compare el costo de salir a comer con el de cocinar en casa planee comer en casa la mayoría de las veces y busque ofertas en restaurantes locales para las noches que quiera salir a comer espere antes de comprar cuando se sienta tentado a hacer una compra no esencial espere unos días tal vez se de cuenta de que el artículo es algo que quiere pero no necesita y podría establecer un plan de ahorro para comprarlo educación financiera fue presentada por Banpaís compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022 economía hondureña creció 4.9% al mes de julio mostrando una fuerte resiliencia a pesar del complejo escenario internacional de altos precios derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania según informe del Banco Central de Honduras y debido a este comportamiento analistas consideran que el crecimiento anual cerrará en cifras positivas en el último boletín hicimos una publicación de nuestra estimación de crecimiento económico que podría andar alrededor del 4% estamos estimando que el nivel de ejecución presupuestaria se podría ser alrededor del 80% como lo está anunciando el gobierno esto reactivaría más la economía más obviamente que recordemos que por el efecto estacional el último cuatrimestre suele ser de bastante actividad económica entonces nosotros creemos que la proyección de crecimiento económico tanto del Banco Central como la que nosotros hemos hecho desde el Instituto de Investigaciones Económicas perfectamente podría ser factible alrededor del 4% según el informe del Banco Central las medidas tomadas por el gobierno orientadas a impulsar la actividad económica y el empleo así como los subsidios a los combustibles y energía para controlar la inflación permitirán que Honduras logre este año su meta de crecimiento económico estimado en la revisión del programa monetario 2022-2023 de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNA 4 de cada 5 hondureños sujetos de crédito están endeudados con préstamos de consumo en casas comerciales y en el país solo el 13% de los hondureños que equivale a 1.3 millones de personas tienen acceso al crédito pero en su mayoría se encuentran morosos economía hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe, planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente solo el 13% de la población hondureña que equivale a 1.3 millones de personas tienen acceso al crédito y el 25% de ellos están morosos o tienen deudas atrasadas según el informe presentado por el Departamento de Banca y Finanzas y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que en la medida en la cual las políticas públicas y las estrategias por ejemplo del sector empresarial en términos de crédito sea mejor estos indicadores podrían mejorar y el crédito cada vez más se podría convertir en una herramienta y un instrumento para el desarrollo económico familiar profesional y un mejoramiento del bienestar de las familias hondureñas el informe destaca que 4 de cada 5 hondureños sujetos de crédito están endeudados con préstamos de consumo en casas comerciales debido a sus condiciones económicas y a las necesidades básicas que tienen por cubrir particularmente para el sector comercial nos demuestra que tiene una participación importante del 40% es decir que de cada 10 hondureños 4 tienen créditos en el sector comercial y esto seguramente deriva de las múltiples necesidades que tenemos como personas para acceder a productos y para acceder a cosas que necesitamos en nuestro día a día también se revela que hay una brecha de género pues las mujeres acceden a menos créditos que los hombres sin embargo son mejores pagadoras porque 8 de cada 10 están al día con sus pagos las mujeres tenemos salarios menores en relación a los hombres en cuanto a nivel de empleo las mujeres tenemos menos acceso también o estamos menos empleadas en cuanto a actividades económicas las mujeres generalmente nos estamos desempeñando en actividades económicas que son menos rentables que los hombres aunque el porcentaje de personas con deudas atrasadas subió de 20 a 25% los expertos indican que el 75% está al día con sus pagos por lo que consideran que el comportamiento crediticio de los hondureños es sano y manejable a pesar de la crisis económica que se dio durante la pandemia los analistas concluyen que deben haber más programas y políticas de educación e inclusión financiera para que más hondureños accedan a créditos formales con bajas tasas de interés Sara Carranza Telenoticias Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita la información deportiva a continuación a continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía la crisis sanitaria nuevamente sale a flote por la falta de medicamentos y el ministro de salud hace alarde de su poder al pedir la renuncia a la directora de El Tórax por señalar que no tienen medicinas si no se va le dice la destituiré esto informa Naciones Unidas sobre la reunión de la presidenta Castro y el secretario Antonio Guterres el secretario general se reunió con la excelentísima señora Irizio Mara Castro Sarmiento presidenta de la República de Honduras abordaron los actuales desafíos globales y el impacto de estos en Honduras también hablaron sobre la cooperación de la ONU en la lucha contra la corrupción y la impunidad así luce Ciudad Mateo uno de los principales monumentos a la corrupción en Honduras descartada para ser habitada por los deslizamientos en la colonia Guillén en vista que contaminaría la represa de los laureles que abastece de agua potable al 25% de los capitalinos cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía aunque no se quedó atrás Nora Maradiaga la directora del Tórax que el ministro me jubila o me despida mira Renato ahí está tiene derecho a protegerse a todos muchas gracias buenas noches pleito por control de territorio mantienen zozobra y enfrentamiento a varias aldeas del porvenir en Francisco Morazán tribunal otorga pena de más de 17 años a la ex primera dama Roselena Bonilla de Lobo por corrupción más pago de millonaria multa colegio médico vuelve a la carga con la crisis de medicamentos en los hospitales entre ellos el Tórax y ministro Mateu dice no es cierto crecida del río Ulúa mantiene en zozobra los pobladores de la zona norte que han empezado a evacuar sus viviendas por desbordamientos dos informes sobre la economía desnuda brecha de desigualdad donde 5 de cada 10 hondureños no pueden costear su canasta básica desde hace una década a la